¿Qué tal? Hola, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. Vamos a poner aquí en qué redes estamos. Recuerde, usted nos puede seguir a través de www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com Ahí estamos con ustedes en vivo, las 24 horas del día, en su televisión. Si usted tiene su televisión con internet, ingrese www.tvmonarca.com De igual manera, queremos saludar a todas las personas que nos siguen en el país y en cualquier parte del mundo. Nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas que tenemos aquí. Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca. Estamos en Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31. Todas estas redes sociales que están apareciendo, ahí nos puede seguir. Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa. Estamos también en YouTube TV Monarca. Y como siempre, iniciamos con el Santoral. Después vamos a poner ahí los teléfonos en el estudio. Este martes, 5 de julio, vamos a felicitar a las personas que llevan por nombre Antonio, por Antonio María Zacarías, fundador de los Bernabitas. Bueno, fue el iniciador de la exposición del Santísimo en las 40 horas. Casto, hoy también celebra su nomástico. Y Filomena, felicitamos también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Vamos a ver quiénes celebran hoy su nomástico. Bueno, en un momento lo tenemos para ustedes. Mientras tanto, nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal y regional. Todos los días muy temprano circula y circula bien La Voz de Michoacán. Arranca desarme en Michoacán. Buscan lo repartido a autodefensas. Hasta 6.000 armas fueron entregadas en el gobierno de Peña Nieto, acusa el gobernador. Bueno, y si podemos tener más acercamiento, vamos a tenerlo en la página directamente. Bueno, allí ya está el acercamiento. Hasta 6.000 armas fueron entregadas en el gobierno de Peña Nieto. En cuto del porvenir, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio el banderazo al arranque al plan de desarme para la pacificación del Estado de Michoacán. Julieta Gallardo, trabajando por el campo, se consolida ante la devastadora crisis que enfrenta el agro michoacano. La diputada del Congreso del Estado, Julieta Gallardo Mora, vicecoordinadora de la mesa directiva, destacó la consolidación del programa, trabajando por el campo. Al entregar, a ver, vamos a ver, más de 100 tonel, mochilas aspersoras y pequeños productores, a pequeños productores del maíz en el municipio de Penjamillo. Bueno, Tenoch Huerta a Black Panther, el premiado actor mexicano, dará vida a Namor en el nuevo film hollywoodense Black Panther. Bueno, el tri femenil abre con una derrota, uuuh, que lamentable. La selección mexicana femenil inició con el pie izquierdo en el preolímpico y premundial de la CONCACAF, al sufrir una dolorosa derrota ante su similar de Jamaica por la mínima diferencia. Y yo que le tenía mucha fe, hombre, a la selección femenil, pues estamos mal en todo aquí en el país. Canarios va por la victoria, luego de la derrota, al inicio de la apertura Atlético-Morelia, enfrenta esta tarde en el Morelos al Coyotes de Tlaxcala, pues vamos a apoyar a Morelia. Regresamos aquí con la otra cámara y, bueno, siguen, pues esta muerte de un sacerdote titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, atiende el caso del sacerdote Mateo Calvillo Paz, quien fue agredido a golpes en Querétaro. Bueno, fue una agresión, esperemos que esté bien. No presentan denuncia formal, pero ya se abrió la carpeta de investigación. Todo esto en la voz de Michoacán, adquiéralo, solo cuesta 13 pesos, es para toda la familia. Bueno, continuamos, mientras tanto ahí buscamos cómo está el dólar en el aeropuerto. Pero mientras tanto, acceso a redes bajo. Michoacán es de las cuatro entidades con menos usuarios conectados a Internet. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, muestra que el 32.2% de los habitantes del Estado no cuenta con acceso a este servicio. El dólar ayer se manejó de esta manera, afirme, se lo compraba a usted a 19.30 y se lo vendía a 20.80. Banco Azteca, se lo compraba a usted a 19.35 y se lo vende a 20.19. Banorte se lo compra a usted a 19.15 y lo vende a 20.55. La Bolsa Mexicana de Valores sube .61%. Los CETES pagan 7.56 al año. Bien, deja pánico un nuevo tiroteo en un desfile en Chicago y Linoise. Ya dábamos cuenta ayer de esto. No sabemos, parece que había un latino dentro de los que murieron. No se ha confirmado bien a bien. Un mexicano entre los muertos, efectivamente, una persona de nacionalidad mexicana, murió en el tiroteo. En la celebración del Día de la Independencia en Chicago, confirmó la Secretaria de Relaciones Exteriores, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, destacó que hay dos heridos de origen mexicano. Bueno, lamentablemente, hemos confirmado a una persona de nacionalidad mexicana fallecida por disparo de arma de fuego en Highland Park, Illinois. Ya los familiares estuvieron en contacto con las autoridades de Chicago y están, pues, haciendo más investigaciones. Entonces, fatal debut, México femenil, anfitrión del premundial y preolímpico de la CONCACAF, no pudo tener un peor comienzo, perder 1 a 0 contra Jamaica en el estadio universitario. Bueno, no son las verdaderas atletas estas, jamaicanas. Nosotros decíamos antes jamaiquinos, y ahora, pues, ponen todos los medios jamaicanos. Bueno, Morelia contra Tlaxcala, hoy a las 5 de la tarde. Cancún contra Rayados, a las 19.05. Dorados contra Cimarrones, a las 21.05, todo en Fox Sport 2. Costa Rica contra Panamá, a las 18.00 horas, en la CONCACAF. Femenil, Canadá contra Ante, a las 21.00 horas. Bueno, pues, hay que apoyar a nuestros paisanos, ¿no? Ahí, al Atlético Morelia, al día de hoy, allá en el Estadio Morelos. Ya estaban clasificados. Puerto Rico ganó en tiempo extra. México, 97-87 en el cierre de la etapa. Bueno, pero ahí va. Puerto Rico siempre ha sido una potencia mundial en básquetbol, ¿eh? Hace muchos años, yo creo que desde las Olimpiadas, México no participa en Olimpiadas en básquetbol. Ahí tenemos ya el... Cómo amaneció el dólar el día de hoy. Para que si usted va a hacer una transacción, vamos a acercar un poquito, este, para los que no vemos bien, a usted se lo pagan. Si usted va hoy a cambiar el dólar, anda en este precio, para que usted sepa. Ahora, tenemos el promedio a la parte de arriba, para que no se confundan, ¿eh? A usted se lo pagan a 20.12, más o menos en promedio, si va usted a cambiar el dólar. Y se lo venden a 20.60, 20.59. Así está el dólar para el día de hoy, en el inicio de los intercambios de divisas en el aeropuerto internacional, que es el que pone más o menos el precio. No lo pone, lo pone el Banco de México en promedio. Prepara regreso, líder de Ario Smith, Steven Tyler, salió de un centro de rehabilitación y ahora está ansioso por volver a la escena. Esperemos que no caiga nuevamente en adicciones. Eso acaba con todos los artistas. Y con todo mundo, alegra música, Damián presenta Good Vibes, track número 8 de su producción, Conquistar el Mundo, con el que pone a bailar al ritmo de reggae al público. Todo esto en espectáculos, cultura, bienestar, cocina, belleza, moda. Lleve la voz de Michoacana y para toda la familia. Confirman un homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes. Pedirán tributo por su trayectoria en el séptimo arte, radio y televisión. Arte para los sentidos, conquista tu reggae. Bueno, ¿qué más tenemos? Todo esto también en espectáculos, cultura, belleza, moda, cocina. Y ahora nos vamos a ir con con las imágenes de internacionales, lo que tenemos más a la mano. Ahorita lo estaremos poniendo a ustedes para ver, o cuando menos los escuchen, ¿no? A ver, tenemos que al menos seis muertos en tiroteo durante desfile del 4 de julio. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Y vamos a volver a recuperar las notas más recientes para ustedes de Asociate Express y la voz de Michoacán. Vamos a ir con esta imagen. El primer ministro italiano, Mario Drag, vinculó este lunes el derrumbe en los Alpes del glaciar de la Marbolada, que dejó al menos siete muertos y ocho heridos a la degradación del medio ambiente, por supuesto, y a la situación climática, declaró tras visitar la zona. Pues en ese sentido, también hay muchas regiones de Suiza, Italia, que están en riesgo de tener este tipo de accidentes, gracias, decimos, pues, al cambio climático, que es, yo creo, ya irreversible. Hombre, estamos llegando tarde en el cambio de la forma de vivir de nosotros. Esperamos que no sea tarde. En otra información, vamos ahora a que caray, esto del cambio climático es tremendo. Detenido, sospechoso de la muerte de estas seis personas allá en Chicago. En un momento vemos la imagen. Actualización, un hombre de 22 años fue detenido este lunes, sospechoso de haber perpetrado el tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad cercana a Chicago, que dejó al menos seis muertos y 24 heridos. Un ataque que ensombreció las fiestas más patrióticas de Estados Unidos. ahí, ojalá que se esclarezca esto. Hoy vemos a mucha gente que ha sido maltratada en su familia y que, por supuesto, a la hora de la adolescencia ya adultos echan para afuera todos esos traumas y complejos y si a eso le añade el consumo de psicotrópicos y drogas, pues ahí tenemos locos en la calle que pueden ocasionar grandes tragedias como lo hemos venido viendo en Europa y en Estados Unidos en los últimos años. Bien, primer ministro de Italia vincula el derrumbe del glaciar al cambio climático, ya lo habíamos comentado. Perú reimpone un obligatorio uso de mascarillas por cuarta ola de pandemia tanto en la vida de la vía pública como por supuesto en interiores. Nuevas lluvias e inundaciones en la región de Sydney obligan a más gente a evacuarse y no la creemos, seguimos sin entender que estamos destruyendo la naturaleza. Miles de personas evacuadas se preparan para hacerlo en zonas de Sydney allá en Australia ante la crecida de ríos por las torrenciales lluvias que continuaban este martes indicaron las autoridades australianas. Si bien Australia está cuidando sus bosques y sus zonas naturales, pues el problema es lo que sucede en otros países donde se tienen arrasados bosques y zonas naturales. Aquí podemos decir que estamos cuidando los bosques pero no sabemos el cambio climático como nos venga dada la contaminación por ejemplo que origina la gran capital el Distrito Federal miles de toneladas de contaminación todos los días. Bueno, vamos a otra información también de Corte Internacional el euro cayó este martes a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde el 2002 a raíz de los datos económicos que apuntan a un creciente riesgo de recesión en la eurozona. También el hecho de pues la guerra de Ucrania y Rusia tenía que afectarles en relación con costos más altos en petróleo costos más altos en cereales todo esto originado por la guerra de Ucrania y también por el cambio climático. Vamos a irnos a un corte y regresamos con notas breves internacionales. ¡Suscríbete al canal! 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 Con 32 años de experiencia educativa la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece una amplia plataforma de oportunidades para tu formación académica con valores humanos preparatoria propiedéutica licenciatura en derecho licenciatura en administración licenciatura en gastronomía licenciatura en Cultura Física y Deporte, Ingeniería en Innovación y Tecnología Agrícola. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo cuenta con un claustro de profesores altamente calificados e instalaciones universitarias de modelo híbrido, acorde a los nuevos tiempos. Pide informes al WhatsApp 786-125-27 o búscanos en internet en www.uvac.edu.mx y en Facebook UBAG Ciudad Hidalgo. Vivir la experiencia UBAG es vivir la verdadera vida universitaria. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, claustro de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Bien, vamos ahora con información de Corte Nacional. El día de hoy por la mañana, el presidente anunció que ya envió una iniciativa para eliminar el horario de verano por el escaso ahorro energético, la desaprobación social y efectos negativos a la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hoy la iniciativa para eliminar el horario de verano, la cual enviará al Congreso el día de hoy. Esta mañana, en Palacio Nacional, el mandatario firmó la iniciativa de ley de usos horarios en los Estados Unidos mexicanos para eliminar el horario de verano del que ha insistido no solo no genera los ahorros prometidos, sino desde su implementación afecta a la salud de los mexicanos. Por ello, la Secretaría de Energía, o en este caso la secretaria, Roseli Rocío Nale, informó que desde 1996, cuando se instaló el horario de verano, ha habido un rechazo de la ciudadanía. Además, desde 2001, hay 40 iniciativas de distintas fuerzas políticas para la eliminación de esta medida, pues aclaró que el ahorro de energía es bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el consumo familiar. Explicó que si bien desde 1996, la Secretaría de Energía, en conjunto con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, realizaron una medición del ahorro energético que representa el horario de verano, destacó que de acuerdo con los estudios se obtuvo un pico en cuanto al ahorro de energía entre 2010 y 2013. No obstante, cayó por la innovación tecnológica, la eficiencia energética de aparatos como televisores, refrigeradores, hornos de microondas, entre otros, así como el cambio de las luminarias. Agregó que en los primeros tres años de la actual administración, el impacto del ahorro de consumo energético analizado por el horario de verano solo es del .2% del ahorro económico sobre la implementación. En cuanto a los efectos que el horario de verano puede tener en materia ambiental, indicó que en 2020 hubo un ahorro del 0.06% de emisiones de CO2, mientras que en 2019 la cifra fue del 0.07%. Como ven, no hay un impacto por el que no podamos eliminar el horario de verano. Nale García resaltó además que hay un rechazo de la sociedad al cambio de horario, pues de acuerdo con los resultados de una encuesta de la Secretaría de Gobernación, 71% rechazó el horario de verano y solo un 29% lo aceptó. Por otro lado, el secretario de Salud, Jorge Alconcer, informó acerca de las afectaciones por el horario de verano. Explicó que organizaciones en el mundo han recomendado mantener el horario de invierno en especial para niños y personas de edad avanzada, pues mejora el rendimiento intelectual, disminuye enfermedades como la depresión, el insomnio, entre otros. Entre los efectos negativos que puede causar el cambio de horario de verano son los siguientes, irritabilidad, falta de concentración, problemas de memoria, aumenta la secreción de jugos gástricos, alza de depresión en las ideas suicidas. Fíjense nada más, la duración del sueño en adolescentes disminuye en promedio 32 minutos por la noche, principalmente las primeras dos semanas después del horario de verano, agregó Alconcer, Varela. Todo esto era cierto, no sé, nos impusieron esto las grandes bolsas económicas de Estados Unidos y Europa. Hoy, afortunadamente, pues ya con los avances tecnológicos, pues se pueden empatar las acciones que se hagan en los diferentes bancos del mundo, no importando el horario que sea. Bueno, la Secretaría de Salud recomendó eliminar el cambio de horario por la afectación negativa que tiene a la salud. Comentó además que el inicio del horario de verano aumenta el sueño y vigila vigilia de estudiantes de secundaria, lo que eleva la somnolencia diurna. Así mismo, el titular de la Secretaría de Salud informó que hay una relación entre el horario de verano y la ocurrencia de infarto al corazón, principalmente en la primera semana de implementación. Bueno, ¿por qué se tardaron tanto, no? Vamos a otra nota. El propio presidente ya mencionó que los casos de COVID-19 siguen con una tendencia al alza por 11 semanas consecutivas, mientras que las hospitalizaciones y muertes también han registrado un incremento, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario indicó que respecto a las muertes e incrementos, él dijeron con un promedio diario semanal de 12 defunciones, por lo que llamó a la población a vacunarse, ya que el mayor riesgo de enfermedad grave es en adultos que no han sido vacunados. En otra referencia, en esta conferencia matutina, en la primera ronda de reclutamiento de médicos especialistas, 2.553 fueron contratados, de los cuales la mayoría fueron en el Insabi con 1.188, seguido por el IMSS con 702, el Issste con 202, Pemex con 31, IMSS Bienestar con 119 y 11 en los institutos nacionales. El director del IMSS, Zoe Robledo, indicó que para atender el déficit que aún se tiene de médicos especialistas, se llevarán a cabo dos rondas más de reclutamiento, una de ellas que cierra el 7 de julio y la otra el 13 del mismo mes. Sin embargo, la convocatoria quedará abierta permanentemente a partir del 18 de julio. Bien, por otro lado, el presidente López Obrador anunció que hoy enviará al Congreso su iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano implementado desde 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Bien, pues tenemos ahora una buena noticia para la generación de empleos. Siempre hemos dicho que lo más importante no es pedir prestado a la banca internacional, sino pedir a inversionistas extranjeros que inviertan en México capital de riesgo y que generen empleos e impuestos. Samsung invertirá 500 millones de dólares para incrementar la fabricación de electrodomésticos en sus dos plantas en México, anunció el canciller Marcelo Ebrard. El funcionario, quien está en quira en la nación asiática, informó la noche de lunes que el acuerdo se logró durante una reunión con el director ejecutivo de Samsung Electronics, Han Hong-Ki. Me confirma inversión, dijo Ebrard, me confirma inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana para aumentar producción de electrodomésticos en México. En mayo, México y Corea del Sur anunciaron que reformarían negociaciones con miras a un tratado de libre comercio en momentos en que la nación latinoamericana busca, junto con sus socios regionales, fortalecer las cadenas de suministro de insumos provenientes de Asia. ¡Alto a los incendios forestales! El fuego lo destruye todo. ¡Evítalo! No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de enero pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. ¡Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida! ¡Gobierno de Michoacán! El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. ¡Gobierno de Michoacán! Honestidad y Trabajo. Miren, vamos a tener ya cotidianamente, lo haremos lo más posible que se pueda, unas cápsulas de salud naturista. Así es que ponga mucha atención. México tiene tantas cosas de forma natural que podemos mantener la salud. Claro que como cualquier otra medicina, en este caso no es medicina, son nada más preventivos, naturales para conservar la salud. Cualquier abuso de consumo de tabaco, de alcohol, de azúcar, de harina, pues no va a ayudar en mucho estas recomendaciones, es obvio. Así es que vamos a ver esto de las magníficas propiedades que tiene la hoja de laurel. ¡Adelante! Limpia tus riñones, elimina el ácido úrico, regula la presión y más con esta planta. Te aseguro que cuando hagas esta receta me lo agradecerás, ya que sus beneficios son increíbles. El ingrediente principal que usaremos en la receta de hoy es el laurel. Pero antes de continuar, dime cómo se le conoce a esta planta en tu país. Yo lo conozco como laurel. Esta poderosa planta no es difícil de conseguir y se puede comprar fácilmente en el supermercado. Por ello es necesario conocer todo lo que podemos aprovechar de ella. Entre las enfermedades que pueden tratarse con el laurel están problemas del nervio siático, dolor de cabeza y migraña, debilidad y poca energía, artritis, lagunas mentales, cistitis, espasmos, síntomas premenstruales, agotamiento muscular, depresión, infecciones de la piel, retención de líquidos, distensión abdominal, contracturas en los músculos y nervios, entre otros. Cómo preparar el laurel. Para aprovechar estos beneficios, la manera más fácil de hacerlo es preparando una infusión de las hojas de laurel. Ingredientes. 30 gramos de laurel, hoja seca, un poco de agua. Modo de preparación. Lo primero que tienes que hacer es hervir el agua y agregar las hojas secas y déjalas que se cocinen por unos minutos, luego retira del fuego, tapa la olla y dejar reposar hasta que se enfríe. Por último debes colocar una mezcla y servir. Si lo deseas, puedes usar un edulcorante natural para que el sabor del té mejore. Lo mejor es que bebas este té por las mañanas, en ayunas y en las noches antes de dormir. Otros beneficios de las hojas de laurel es que nos ofrece una buena dosis de vitamina A, C, magnesio, calcio, manganeso, potasio y hierro. También son capaces de calmar los dolores en el cuerpo. Por eso, cuando te sientas muy cansada o cansado, te sugiero que tomes unas 5 hojas de laurel en un litro de agua y añádelo al agua de la tina de baño y toma un baño por unos 15 minutos. Esto alivia dolores en los músculos y rejuvenece el cuerpo. Las hojas de laurel son muy beneficiosas para ayudar con el dolor de la artritis. Por eso frota aceite de laurel en las articulaciones inflamadas y eso te ayudará a reducir el dolor. Las hojas de laurel tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Utiliza una compresa caliente con la infusión de las hojas de laurel para curar infecciones de la piel. Las hojas de laurel pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y son útiles en la regulación del azúcar en la sangre. Esto convierte al laurel en una gran hierba de elección para los diabéticos o simplemente aquellas personas que quieren un poco más de ayuda para mantener el azúcar en la sangre bajo control. Las hojas de laurel también ayudan en la digestión, eliminando la flatulencia. Ayuda a las personas que tienen úlceras estomacales. El té de las hojas de laurel puede ayudar a aliviar los síntomas de la tos, resfriados, gripe u otro tipo de infecciones respiratorias. Para esto toma una taza de té de hojas de laurel todos los días y aplícate compresas calientes en el pecho con una infusión de hojas de laurel. Y como si esto fuera poco, el laurel también tiene grandes beneficios como enjuague en el cabello para mantener la caspa fuera de la vista. También el laurel actúa como un repelente natural contra insectos. Esta planta sin lugar a dudas es maravillosa y es un gran regalo que la naturaleza nos da. Espero que este vídeo te sea de mucha ayuda. Me gustaría que me dejaras en los comentarios el emoji de una planta junto con la palabra gracias laurel para así saber que eres de los que ven el vídeo completo y que pondrán en práctica esta receta. Recuerda suscribirte al canal y compartir esta información con todos tus amigos y familiares para que hagan esta receta en casa. Bien, vamos a ver breve reportaje de lo que fue ayer la tercera jornada de la mega reforestación y algunas entrevistas a funcionarios que estuvieron presentes allí en la incinera, un terreno muy bonito, de vetustos encinos que ayer pues estuvieron allí reforestando pues presidentes municipales de estos seis municipios, autoridades, en fin, vamos a ver este reportaje. Bueno, pues ahora estamos viendo aquí al presidente municipal de Angangueo, que también es parte de estos municipios que están llevando esta mega reforestación de un millón de árboles en los seis diferentes municipios. La próxima es Angangueo. Tlalpujagua también. Primero Tlalpujagua, me corrigen, y después Angangueo. Tlalpujagua, ¿cuándo es? Viernes. El viernes, aquí el presidente nos va a invitar. ¿Qué día es su participación, presidente, para que nos invita a todo el público que nos está viendo? Es el próximo domingo 10 de... Posteriormente les estaremos enviando la ubicación del lugar exacto donde va a ser el evento. ¿Cómo no? Allí estaremos. En Angangueo, independientemente de esto, usted ha puesto mucho empeño, pues, la reforestación cercana a la zona urbana que causó aquella tragedia tan tremenda. Qué bueno que esté haciendo toda esta restauración. Pues esto es un proyecto que nosotros desde campaña lo teníamos, o sea, previsto, precisamente por la situación que se ha vivido ahí de algunos derrumbes y todo eso, que ya no hay árboles. Es una forma y una manera de también contener esa parte, ¿no? Que no vuelva a suscitarse un desastre como lo que sucedió en años pasados. Pero estamos en eso, ¿no? Esperemos que, primeramente Dios, podamos llegar a la fecha y podamos lograr el objetivo de sembrar los árboles. Bueno, pues, ahí estaremos. Sabemos también que se está dando una nueva imagen a este pueblo mágico para seguir invitando a todos a que no solo en la temporada mariposa, sino también todo el año visiten a Angangueo. Quiero comentarle acerca de lo que comentó. Ahorita tenemos un proyecto nuevo. En estos días estamos viendo lo de... Tenemos un área de donde hay mucha luciérnaga y vamos a hacer también algo de turismo y lo vamos a promover. Estamos en este proyecto. En estos días vamos a hacer la inauguración de este nuevo... ¿Avistamiento? Es correcto. Entonces, por ahí vamos a tener la información correcta para este nuevo proyecto. Bueno, ponemos a sus órdenes este medio para dar a conocer este proyecto que va a impulsar mucho el turismo. Yo creo que Angangueo puede tener, como antes, recuperar esa visita, pues, no solo nacional, sino mundial, de este pueblo mágico y minero que es Angangueo. Considero que así debe ser. Angangueo, desde su infraestructura, es un pueblo muy bello. Posteriormente, pues, sus alrededores. Pero es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Vamos a darle mucho impulso a lo que es la parte de turismo, el promover al pueblo, las costumbres, su gastronomía también, ¿por qué no? Sus artesanías, que hay muy buenas artesanías. Entonces, esa parte es la que estamos trabajando. Muy bien. Esto nos repite finalmente la invitación para esta mega reforestación en Angangueo. ¿Qué día y qué hora? Es el día 10 de julio de este año, a las 10 de la mañana. Por ahí estaremos. Muchísimas gracias. No, de que hasta luego. Gracias. Bueno, pues, aquí sigue la reforestación en este municipio de Irimbo, que hoy, con la presencia de los presidentes municipales, como ya lo dijimos, Tlalpujagua, Angangueo, Irimbo, Ocampo, Áporo, se está llevando a cabo esta mega reforestación. Estamos todos juntos para también darle oportunidad a los medios de comunicación para que ellos se coordinen y también todos los compañeros se tomen la fotografía. ¿Qué les parece? Presidente, una segunda reforestación. Vamos, por favor, vamos a darle tiempo a los medios de comunicación para que hagamos simbólica esta gran y mega reforestación. Y le contamos tres de una vez. Véngase, véngase, véngase los patos. Gracias. Vente aquí, mi presidente. Y aquí salimos los patos. Órale, pues, pasárquense. Volteamos para allá. Volteamos, mi presidente. Gustavo. ¿Voltemos para acá? Sí. ¿Por favor? Deputado, le van a estar corto. Deputado Felipe. Por favor, vale. Ya lo pongo. Perdón, perdón, perdón. Gracias. Gracias. Al rato va aquí, se dejó, se plantó. Va a tener un poco. De hecho, el compromiso con nosotros. Bueno, en este momento se va a plantar el primer árbol por parte del doctor Fernando Palomino y las personalidades que nos están acompañando de los diferentes municipios. Queremos a la diputada federal, Berenice Juárez, a procurador del medio ambiente en el estado y a funcionarias también del gobierno federal de la reserva de la diáspora del oriente del estado. Aquí vemos al presidente de Aporo de Tlalpujagua, al presidente de Tlalpujagua, su señor esposa, que trajo también un grupo de niños como presidenta del DIF, pues para que ellos vayan viendo y sintiendo lo que es la alegría de sembrar un árbol y que más adelante puedan venir a vernos crecer. Ya, ¿verdad? Ya, ya. Sí, ya, pues. A ver, ¿cómo te llamas, Nene? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alfredito. ¿Cómo? Alfredito. Alfredito. Muy bien, Alfredito. A ver, tú, nena, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? María José. A ver, más fuerte. María José. María José. Bueno. ¿Tu nombre? Camila Almanza González. Camila. ¿Y tu nombre? Alex Almanza González. Muy bien. Felicidades. Para allá. Enfrentemos juntos el cáncer infantil, programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. ¡Inscríbete! Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michuacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Cultura, gastronomía y tradición en el Cantoya, fiesta y color de Paracho, Michoacán. Presencia y admira las formas únicas en más de 300 globos de Cantoya que tocarán el cielo. Asiste del 15 al 17 de julio, Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas. Te esperamos. Ayuntamiento de Paracho. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bueno, regresamos, ya tenemos en línea aquí a César, desde la lluviosa Morelia, nos dice César. Buenos días, César. Buenos días, me da los dos sales, efectivamente, desde esta lluviosa Morelia, que en esos momentos acaba de salir el sol, pero parece ser que las nubes empiezan a dominarlo nuevamente. Cayó una ligera lluvia hace unos momentos, pero está entre un calor y una frescura aquí en la capital michoacán, un tema, pues agradable, trayendo con qué cubrirse. Y precisamente hablando de cubrirse, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, así como el fiscal general Adrián López Solís, y el secretario de Seguridad en Michoacán, Alfredo Ortega Reyes, pues tiene un arranque al programa de desarme contra la violencia o el cargue de armas ayer en el punto del Porvenir. En este marco, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que esta acción no va dirigida a algún grupo en especial, sino a toda la sociedad que de manera ilegal trae por de armas en este marco se extensió, que las autodefensas pues también deberán entregar las armas en un momento determinado, ya que el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, pues dotó de armas a civiles que pues no está permitido y son seis mil armas que no se sabe dónde se encuentran en ese marco. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que lo que se trata es eliminar o disminuir la violencia en Michoacán. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, ahí estaba pasando un vehículo en esos momentos, pero decía que es parte de la estrategia de paz de la política de su gobierno. En ese marco pues dijo que no, que precisamente claramente dónde, por dónde entran las armas, pero dijo que puede ser Puerto Lázaro que tocaron en Buenavista y los estados de Jalisco y Guanajuato. Sí. Sí. Gracias. A un grupo al presidente Sistema de dicción, a un grupo al presidente Sistema de dicción, a un grupo al presidente Sistema de dicción, a dos territorios, a dos grupos de distancia de la gente que nos seleccionamos, a tres grupos de distancia, pero luego hay que señalar que los grupos de autodeficiencia, por otro lado, más discursionales, tienen que ser ... Cabe señalar que estas armas que se están cargadas por dinero y por seres electrodomésticos, y siéndolos a otro lado al Congreso de Michoacán, resulta que se había dicho que 10 trabajadores, o 100 navegadores, eran los que se habían detectado y iban a cobrar a través de cheques, para que justificaran su trabajo sin embargo, inmediatamente Rogelio Andrade Vargas, el dirigente del Estado, es decir, del Congreso del Estado, pues amagó con pedir la cabeza de Rocío Pineda Gochi, pero se dirige a la Junta de Coordinación Política e inmediatamente dice él, les explicó por qué la ausencia de algunos trabajadores por cuestiones de COVID, por cuestiones de que se están turnando, el caso es que se dio la Junta de Coordinación Política y pues al parecer ahora se van a colocar módulos para pagarles a estos 100 trabajadores que se habían detectado como irregulares lo siento, Medardo, que desde nuestro punto de vista el día de la manifestación había caras que no habíamos visto en ningún área del Congreso, se habla de que hay amigos, hermanos, compadres novios, de los propios comités y de los propios ejecutados el caso es que se apuntala que justamente los aviadores fueron los que coincidieron y contribuyeron a reforzar el movimiento que hizo el sindicato hace algunos días para protestar y decir que no todos son aviadores o que no son aviadores los del sindicato del Poder Legislativo e incluso déjame comentarte que hay trabajadores que en épocas laborales en el año y trabajadores y trabajadoras pues mandan videos y fotografías donde se encuentran en las playas de viaje y pues se supone que son trabajadores del Congreso del Estado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué novedad! Oye, oye César no sé si entendí bien dijiste conocidos de exdiputados o de diputados conocidos novios, novias de diputados y de diputadas y de trabajadores también del sindicato del Poder Legislativo No, es que ahí se convirtió en una cueva de salivaba y este no todos debe de haber sus excepciones porque no todo no creemos que todos sean igual de corruptos pero sí estaría bueno ahí no sé qué qué instancia legalmente deba de intervenir porque pues son juez y parte no sé la tú me decías hace un rato la Auditoría Superior del Gobierno del Estado pues depende del Congreso quién quién le va a cuidar las manos al manejo financiero del Congreso hombre y además ahora resulta que los trabajadores pues cómo dicen los patos le tiran a las carabinas a las escopetas a las escopetas justamente lo que acabas de señalar es un cinismo y una sinvergüenzada resulta que quien es ahora Contralor es el tesorero del Congreso imagínate nada más ay no, no hay que ir a fondo ojalá el gobernador junto con no sé debe de haber una fiscalía que pueda estar por encima de en los casos del manejo de las finanzas del Congreso no puede haber tanta corrupción allí hombre y si y fíjate que es uno de los mejores lugares pagados del Estado diría yo Medardo porque hay gente que nada más tiene la secundaria y gana 7500 pesos a la quintena gana bimestralmente otro bodo que se les da y solamente con el estudio de secundaria que comparado con una maestra de preescolar ganan más que una maestra que estudió una licenciatura medal si no y olvídate de todo lo demás sobre yo como dicen les dejo cuando encuentran alguien robando en una empresa no pues dame o en una tienda dame lo que traes en la bolsa y y llévate la venta si exacto si es correcto no 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 pues hay que checarle allí porque no y hasta prepotentes y todo son como es posible que que el líder esté exigiendo la institución de la administradora Gochi que me imagino que por ahí les llegó a los talones algunos no si sin lugar a dudas no pues de hecho se dice que integrantes del comité tienen primos novias amigos y amigas dentro del congreso y que están en la viaduría y hay algunos que hasta de dos o tres plazas tienen en el congreso de Michoac la verdad es que como tú lo comentas no todos pero si hay incluso trabajadores muy prepotentes hay trabajadoras que las han encontrado de trabajadores robando prácticamente en algunos cubículos de dinero que es claro cometen el error algunos diputados de darles la confianza del manejo de algunos recursos y se los apropian yo me he enterado de casos en donde pues el mismo dirigente dice bueno pues que la hora por escrito el diputado y es que esta guiada le robó o le falsificó algún documento me dieron al fin y al cabo tiene sindicato y los mira el sindicalismo es para defender los derechos laborales sobre todo hablando en burocracia es para defender los derechos laborales pero no para entrarle también a la corrupción sí y algunos de veras definen a menos sinvergüenza y no estoy hablando nada más del significado del poder legislativo me dieron sí hombre híjole es tremendo lo que vivimos pero pues ojalá que no sé si puedes entrevistar a la 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 senadora gochimbre para pues brindarle el apoyo también nosotros los medios de comunicación que no porque esté apretando tuercas pues la vayan a destituir así es pero vamos a ver porque ya se portó flexible la junta de coordinación política dice Rogelio Andrade Vargas el dirigente del estable pues que ya les explicó y pues por eso se van a poner estos módulos para que les paguen a esos 100 trabajadores que les habían retenido el pago que le estaban pidiendo que justificaran el que si están trabajando mal pues ojalá que haya una instancia de gobierno una fiscalía que que vaya e investigue a fondo todo esto y que de una vez a más de grandes problemas grandes remedios si así es así es lamentablemente vamos a ver parece ser que esto es un callejón sin salida y pues eso ahora sí quienes actuan dentro de la legalidad pues son los que más dificultades tienen para obtener algún pago en este caso los proveedores del congreso pues resulta que son a los que más tardan en pagarles los que más requisitos les piden y los que pues más les cuesta recuperar o ganar su dinero que lo están haciendo de manera legal y quienes actan actuando de manera pues sucia pues muy cómodos muy tranquilos te reitero hay quienes han anunciado hasta su cuenta de facebook que en pleno periodo laboral pues andan en vacaciones incluso en la narración que hacíamos para Kaiser Informativo y por ahí les he hecho unos videos a TV Monarca hablábamos de que veíamos caras nuevas durante la manifestación en el congreso de Michoacán si hombre tremendo pues hay que vamos a seguir ahí sobre este tema porque si no es posible que sigamos así la prensa debe de estar muy acuciosa resulta que ya la gente honesta no va a poder trabajar así es así es y parecería imparar aquello que aquel dicho popular que en esta vida que quien no transa no avanza puede ser que es efectivo ese refrán desgraciadamente no pues no se castiga por eso estamos como estamos en el país así es o se castiga a quienes no se deben o que se dan un pequeño resbalón pero no tienen ningún respaldo grupal o pandillería y le deben dar así es pues gracias César no sé si quieras agregar algo pues nada más comentarles que la agencia Kaiser Informativo siempre busca llevarles información que no solo nos da interés sino de una gran utilidad agradecemos a nuestros amigos allá en el oriente los likes que le han dado a la página de Kaiser Informativo Adelante César gracias buenos días gracias por tu información pues ahí tienen pues si ya ahora pues se cambiaron los roles ya desde hace tiempo ¿no? en México el gobierno educaba para hacer la tranza y avanzar y ahora pues ya está imparable esto no 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 vemos por ahí por donde haya salida usted que opina llámenos llámenos por favor su opinión cuenta con nosotros aquí vamos a poner los teléfonos por ahí está Karina los teléfonos a donde nos pueden mandar alguna fotodenuncia algún comentario no tengamos valor civil por favor hombre y para qué nos quejamos si no no somos capaces de exigir a nuestros gobernantes actuar con honestidad es difícil no después este quejarnos sigue la vacunación para los niños ahorita se está llevando a cabo en la ciudad de Morelia y Rapan ya en lo que son las tenencias para niños de 5 a 11 años la próxima semana ya estaremos anunciándoles donde se estará vacunando al interior del estado de Michoacán por eso la importancia les volvemos a insistir a los padres de familia que se registren registren a sus niños allí en mi vacuna en la para que tengan ya su registro y los que reparten las vacunas inmediatamente ellos ven donde ya que Ciudad Hidalgo ya tiene muchos registros pues vámonos a Ciudad Hidalgo que Zitácuaro tiene más pues se tienen que ir a más a Zitácuaro o una población más pequeña registró más que la población más grande pues allá van a ir las primeras vacunas por eso la importancia de que nos registremos a nuestros hijos a nuestros nietos en su caso si no están sus padres aquí y que podamos ir avanzándole bueno por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Karina hoy nos asesoró aquí Medardo González Camacho y nos vemos este noticiero se repite a las 2 de la tarde tenemos más información de esta tercera jornada de reforestación en Irimbo tenemos entrevistas con presidentes municipales y funcionarios estaremos con ustedes Dios mediante a las 8 de la noche todos chicos ¡Gracias!